Máximo Cabecilla de Sicarios del Clan del Golfo Máximo Cabecilla de Sicarios del Clan del Golfo en la subregión de Urabá. A este sujeto se le atribuyen diferentes asesinatos, así como acciones terroristas, como incineración de vehículos en las vías, ataque a la población civil y a la fuerza pública. La Policía Antinarcóticos, en conjunto con Migración Colombia y el Consulado Colombiano en Grecia, acompañaron el rescate de tres colombianas que presuntamente eran objeto de trata de personas por parte de una estructura criminal que tenía en su poder a 13 mujeres más de diferentes nacionalidades. Durante el procedimiento en Atenas fueron capturadas ocho personas, integrantes de esta organización transnacional. Cerca al río Meta, en Bichada, la Armada de Colombia, junto con autoridades ambientales y el Ejército Nacional, salvaguardaron dos toninas atrapadas en un cuerpo de agua. Posteriormente fueron trasladadas y liberadas en el Caño Juriepe, donde podrán seguir su tránsito por los ríos Meta y Orinoco. Para combatir los incendios en Chile, la tripulación de la aeronave C-295 del Comando Aéreo de Transporte Militar de la Fuerza Aérea Colombiana se desplazó al país austral en apoyo para mitigar la emergencia ambiental. Hasta aquí, Acciones para la Paz. Tenemos una cita en ocho días para conocer más de las actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos.